¿Cuál es la película que ha sido la gran sorpresa del Festival de Sitges? La verdad es que hay que dar una pertencia, o sea, ir a ver esta película es tan divertido como que te invitaron a una verbena en el sótano del monstruo de Amsterdam, o sea, es algo parecido, es irte a un sitio enrarecido, a ver a una familia que tenga unos comportamientos extraños y tal, pero está hecha con un gran talento, con un, yo creo, incluso con un sentido de la poesía, es una película realmente, yo creo, algo perturbadora, con mucho sentido del humor, con un humor muy negro y muy sofisticado, Lo que pasa es que, vamos, yo a esa casa no iría ni a merendar, pero eso es opinable, igual tú sí que irías a merendar y no has merendado en casas peores Bueno, a mí me ha parecido una película de una familia, bueno, sí rara, pero que es comprensible lo que hacen y por qué lo hacen, y aunque sean cosas raras, pero entiendes por qué están ahí, y yo incluso en ciertos momentos lo apoyo Y es un ambiente enrarecido, pero que crea cierta unión, pero que no sepáis de qué va, son unos chicos que nunca salen de su casa, ya están talloditos y se preguntan, tampoco mucho por el mundo exterior Y pues eso, ha sido una sorpresa de Sitges, pero normalmente cuando una película es sorpresa en tal festival, luego la ves y resulta que en el mejor de los casos es un rollo Pues esta no es así, esta es de, yo creo que es la mejor que he visto en lo que va de año, creo que esto lo he dicho como tres o cuatro veces ya en lo que va de año, pero... Yo quería, bueno, solo apuntar una cosa, que parece muy raro que venga una película de, bueno, entre comillas de terror o más o menos fantástica de Grecia, pero la cinematografía griega tiene una gran tradición de cine fantástico Y además, bueno, gran tradición, tiene una cierta tradición y que ha dado películas, películas también turbias y curiosas como Singapur Slim, que es una película en la que también hay como relaciones sadomas orquistas y enrarecidas En un ambiente claustrofóbico y tal Lo que podéis sacar en claro de la moraleja que os da Otaku sobre esta película es lo siguiente, o sea, que el incesto provoca unión Bueno, esa es la parte que no me gusta mucho cuando empiezan ahí a pecar este... Bueno, nada, no rebeles, no hagas spoilers Bueno, una película maravillosa en la que Otaku ha visto luz y carcamal ve miseria humana, pero bueno, vosotros decidiréis Venga, vamos a jugar casi nueva La kelprado fósalo Vargo La teletrera Y Y remarks Y Abos la misma, la razón de que no se fija en él no estaba en el momento, era tan grande.